¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution y hoy venimos con un sorteo de un equipo de Motorola En concreto el Moto G8 Play, así que sin nada más que decir vamos a comenzar para poder mencionarte los pasos que tienes que seguir Y así ganarte ese equipo, ¡comenzamos! Lo primero que quiero comentarles amigos y la verdad es que si me da mucha pena y agradezco mucho que entiendan Y es que ese sorteo, por esa ocasión, va a ser para México Sí, la verdad me duele, quisiera hacerlo internacional, pero es que la situación del mundo no se presta mucho como para hacer este tipo de envíos internacionales Imagínate que se lo gana alguien de otro país que no es México, ¿no? Y que yo diga, bueno va, lo envío, pero que al final no le llegue, no llegue hasta allá el equipo, el premio O que llegue en mal estado, o que le llegue y que tenga que pagar impuestos Digo, son cosas que de momento no me gustaría que experimentara el ganador Por lo que, sí, en esta ocasión vamos a manejarlo para México Ya que la situación vaya mejorando, pues ya podremos hablar de sorteos internacionales físicos Es decir, de equipos, de gadgets, etc De momento lo que sí podríamos sortear de manera internacional son los códigos para las aplicaciones Códigos para software, tarjetas de regalo, etc Así que, bien pendiente al canal por acá Porque muy pronto estaremos haciendo este tipo de dinámicas de manera internacional En segundo lugar, lo que quiero mencionarte es la duración de este sorteo Y a partir del día hoy, martes 28 de julio, al día martes 4 de agosto Vas a poder participar en esta dinámica para ganarte un Moto G8 Play Así que sin tanto dilema, sin tanta palabra Vamos a pasar con los pasos para que puedas ganarte este dispositivo Y te lo puedas llevar hasta tu casa totalmente gratis Lo primero que tienes que hacer aquí en el canal de YouTube es a este video darle like Así que, dale like ¿Listo? ¿Ya pasamos con el siguiente paso? Ok, lo segundo y que a lo mejor muchos de los que están viendo este video Ya cumplen con este requisito, con este paso Es estar suscrito al canal de YouTube Estar suscrito a Android Evolution Si estás llegando por primera vez a este canal por este sorteo Simplemente dale aquí en la opción de suscribirte Activa la campana de notificaciones Y listo, ya estarías cumpliendo con el segundo paso para este sorteo El tercer paso Y te voy a dejar aquí en la descripción un apartado que dice Participa en el sorteo del G8 Play Te voy a dejar por ahí el enlace a Instagram para que puedas seguirme por allá Ya que ese es el tercer paso Y más que nada, allá se va a llevar la dinámica para que podamos elegir al ganador Así que, sí, pásate al link que dejo en la descripción Sígueme en Instagram Ese sería el tercer requisito Y ahora vamos con la dinámica ¿Cómo vamos a elegir al ganador del Moto G8 Play? La verdad es que es súper sencillo participar Y eso lo vamos a enfocar en el apartado fotográfico Y en concreto en el modo macro Y ojo, no tienes que tener un equipo con lente macro Porque tal vez por ahí vayan a comentar Mi equipo no tiene lente macro, no puedo participar No, no te preocupes, si tu equipo no tiene lente macro Existen algunas técnicas para poder tomar foto a detalle de los objetos que tú te imagines Puedes hacer mucho zoom al objeto Puedes acercarte mucho y jugar con el zoom Y la verdad es que con esto ya podrías obtener una foto estilo macro Y tener a detalle ese objeto que tú quieres fotografiar Así que, no, no hay excusa Si no tienes lente macro, ya te acabo de dar una solución Para que puedas participar en este sorteo Pero a ver, te voy a explicar cómo vas a hacer esta publicación en Instagram Ojo, no es historia, es un post Te voy a poner también en pantalla cómo se vería el post Para que te des una idea Y así puedes participar y que no se te complique ningún paso Como quiera, cualquier duda, queja, comentario La puedes dejar aquí abajo en los comentarios Y con gusto te apoyo para que puedas participar en el sorteo Por aquí hay dos maneras que tú puedes realizar tu post Puedes tomar la foto macro y listo, publicarla O puedes tomar una foto normal del objeto al cual le vas a hacer la foto macro Y después también agregar la foto macro Es decir, más o menos para que tengamos referencia de qué objeto es el que estás fotografiando Vas a poner en primer lugar la foto macro Y en segundo lugar vas a agregar la foto normal del objeto Te digo, esto va a servir como para tener referencia Por si de repente suben una foto que no sepamos muy bien de qué se trata Bueno, pues tenemos esta segunda foto donde es el objeto en tamaño normal Para poder ver ya la referencia completa Y bueno, en el apartado de las fotos es básicamente todo Tú puedes de repente elegir un lente de una cámara Y decir, bueno, es que sabes qué Me gusta mucho cómo luce la parte de adentro Así que voy a tomarle una foto macro y la comparto Y listo, ¿no? Eso ya viene ahora sí que en la parte creativa de cada uno Puedes fotografiar lo que quieras con el modo macro O con estas técnicas que te comentaba para poder obtener este estilo macro El otro apartado que es sumamente importante que lleves a cabo Para que pueda tener validez tu participación en ese sorteo Es la descripción de tu fotografía Donde pones ahí todo el texto Es muy importante que lleves a cabo estos requisitos Primero que nada, pues dejar un comentario, ¿no? Una descripción, puede ser lo que quiera Aquí también si quieres meterle creatividad No importa, no hay como una estructura para que tú puedas Poner aquí tu copy, tu texto de la fotografía Puedes poner Me encanta mucho tomar fotos con mi cámara Canon Por lo cual fotografié mi lente 50 milímetros No lo sé, o sea, como tú quieras He estado observando las plantas Cuando hice ese enfoque, esta foto macro Y me di cuenta que había una hormiga No lo sé, o sea, realmente tú le puedes poner aquí La creatividad y la descripción que tú quieras Lo que sí es muy importante Es que en la descripción me etiquetes Pongas arroba luiscava97 Y dejes dos hashtags El primero sería hashtag moto g8 Así de simple Y el segundo sería hashtag hello macro Listo Es todo lo que tienes que poner Vas a tener aquí en pantalla los hashtags Y vas a tener por supuesto en Instagram Mi ejemplo Yo voy a subir también una foto macro Y una foto normal Para que podamos ver cuál es el ejemplo Voy a poner una descripción A manera de ejemplo Para que no haya pierde Así que también una vez que entres Al link de Instagram De mi perfil Vas a poder ver ese ejemplo Si te sirve de referencia Si te sirve para poder llevar a cabo Tu fotografía Tu texto En la descripción Vamos Para eso va a estar este post Así que Básicamente es todo Realmente Echale muchas ganas A la parte de la dinámica Porque sí Se va a tomar muy en cuenta La parte de la creatividad Así que Si quieres ganarte un moto g8 play Ya sabes lo que tienes que hacer Con esto básicamente me despido Agradezco muchísimo la comprensión De todos los que no son de México O que no viven en México Porque me encantaría realizar sorteos De smartphones De manera internacional Pero la verdad es que está muy complicado Así que Lo vamos a dejar para muy pronto Ya que la situación esté mejor Ya que podamos hacerlo De una manera pues más efectiva Pero de momento Te repito Que estamos haciendo sorteos De códigos de aplicaciones De softwares Vamos a hacer sorteos también De tarjetas de regalo Y un montón de cosas Que no son tangibles Que no son productos físicos Y que sin problemas Se puede pasar un código Lo canjeas Y listo Así que De mi parte ha sido todo Muchísimas gracias A Motorola México Por el equipo Por apoyar en esa dinámica Para que una Andro Evolution Pueda ganarse Un Moto G8 Play De mi parte ha sido todo Muchísima suerte Mucho éxito En este sorteo Nos vemos en la próxima evolución Chao Chau 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 Chau